Por otro lado, quien también alzó su voz de protesta es el artista nacional Carlos Álvarez, todo frente a los constantes asesinatos que se presentan en Trujillo. El humorista invitó también a la población liberteña a la marcha por la paz que se desarrollará este jueves 1 de febrero desde las 9 de la mañana. Tenemos que ponernos los pantalones, disculpa que lo diga. Hay que tener huevos para arreglar esto y no lo está haciendo el gobierno. El gobierno está de costado o de espaldas. Parece que no le interesa la vida de la gente, por amor de Dios. Alzó su voz de protesta frente a los constantes asesinatos que se registran en Trujillo. Esta vez el artista nacional Carlos Álvarez no nos mostró sus icónicas imitaciones, sino en esta oportunidad exhortó al gobierno central que disponga medidas urgentes para frenar la delincuencia. Bueno, hablemos de las verdades, de lo que está ocurriendo. La realidad desmiente todas las buenas intenciones o discursos que se dan. El resultado es que muertos todos los días, asesinatos, crímenes, sicariato, extorsión, secuestro, gota a gota, el Perú es un baño de sangre. ¿Dónde está la inteligencia policial? ¿Dónde está el brindarle logística a la Policía Nacional? No puede ser que tengamos leyes terribles a favor del delincuente, del victimario y no de la víctima, o del policía que hace uso de su arma de fuego y termina procesado, termina preso. Así está actuando el gobierno. Y no solamente es el gobierno, Susan, es también el Congreso de la República. Está ocupado en robar, en lobbies, en mochar sueldos, en robar sueldos, en meterse a los residuos bonos y no en dar leyes más drásticas y duras y severas. Una junta nacional de justicia que no sanciona a los fiscales y a los jueces que liberan los delincuentes. Carlos Álvarez mostró su interés a la ciudad de Trujillo. Muy aparte de ser limeño y de haber recibido constantes amenazas de muerte, el humorista peruano contó cómo fue víctima de los zampones. Cuando el presidente Castillo de entonces prometió que en 72 horas iba a expulsar a los delincuentes extranjeros, nunca cumplió con su palabra. Los delincuentes extranjeros han seguido aumentando al país, han seguido entrando por la frontera, que ha sido una coladera, han seguido entrando al país sin ningún filtro y bañando de sangre a nuestro país, más aún Trujillo. Entonces, es cierto, recibimos muchas amenazas en esta lucha contra la delincuencia. Sin embargo, pedimos las garantías del caso, garantías para nuestra vida, me arrojaron una bala en la puerta de mi casa, etc. Hemos tenido denuncias de autos que dan vueltas por mi casa desde madrugada, pero seguimos ahí. No podemos darle gusto a estos miserables, porque lo que están buscando es poner contra la pared un grupete de delincuentes a 33 millones de peruanos. Ante el incremento de la criminalidad, el artista invitó a la población liberteña a la marcha por la paz, a realizarse este jueves 1 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Armas de Trujillo. Bueno, estoy haciendo esta convocatoria, apoyando esta marcha del día jueves primero, o sea, pasado mañana, las 9 de la mañana, en la Plaza de Armas de Trujillo, y es muy posible que los estemos acompañando. Estamos haciendo las coordinaciones del caso, pero desde ya hago un llamado a todos los trojianos, a todas las trojianas. Marcha por ti, protesta por ti, por tu familia, por tus hijos, por nuestra supervivencia, por nuestra seguridad, porque queremos paz, queremos tranquilidad. Marcha y protesta por tu derecho a la vida. A un día que se culmina el primer mes del 2024, la libertad ya reporta 29 homicidios, la cifra más sangriente de los últimos tres años, que se registra mes por mes. Las estadísticas en la libertad no son para nada alentadoras comparadas a los últimos años, y la delincuencia realmente genera una sensación de temor y de amplio peligro en la ciudad de Trujillo, sobre todo, que es una de las provincias donde se concentra la mayor tasa de criminalidad y otros actos delictivos.